Bueno, vamos con Marcelo Favani. ¿En qué anda Marcelo Favani con toda su historia con los cortos? Antes de pasar al tema de los Oscars, que en realidad es secundario. Usted sabe que el año pasado, y esto lo quería mencionar porque es un agradecimiento especial, en ocasión del decimocuarto Festival Latino y de cine latinoamericano y uruguayo, se me otorgó una distinción y reconocimiento a los 20 años de trayectoria solo haciendo cortometrajes, que es algo muy inusual en Uruguay. Felicitaciones. Bueno, felicitaciones acá de la mesa de trabajo. Más vale tarde que nunca. Sí. Digo, yo recién me entero hoy, digamos, te felicito cuando me entero. Fue en diciembre. Ah, bueno, fue recientemente. Sí, fue muy reciente. Fue en las instalaciones de Gran Hotel, en la parada 10 de la Brava. Qué bueno. Me lo otorgó el director Fernando Boschman. Cuenta la anécdota que lo sorprendió un poco usando el celular, fue esa, ¿no? Ah, sí. Cuenta la anécdota. Sí, porque estaba pasando, yo asistía a la proyección de mi corto con otros cortometrajes más de otros países. Y cuando viene la premiación, yo aplaudí a mis compañeros ocasionales y a un jurado que no conocía, hasta que en determinado momento nombraron que iban a hacer una distinción por muchos años de trayectoria, pero no sabía quién era. Y me sorprendí mirando en mi celular, buscando la red, porque no tenía conexión. Me sorprendí con mi nombre y la gente invitándome, los jurados invitándome a pasar al estrado a recibir... Qué bueno, qué linda sorpresa. Para mí es inusual en Uruguay, porque yo dije en chiste, porque tengo un humor negro feo, pero le dije, gracias por este reconocimiento póstumo en vida. Claro. Porque en general te tenés que morir para que te reconozcan algo y en este caso no. Bueno, en este caso te augura larga vida. Larga vida. Larga vida biológica y larga vida productiva. Sí, Germán me conoce y sabe que es un humor que practico. Sí, es un humor que practica habitualmente. Desde hace 40 años. Bueno, larga vida y muchos éxitos. Muchísimas gracias. Otra cosa que puedo contar que generalmente ha servido por lo que he visto y atestiguado sirve para el impulso de otras personas es seguimos con la cabeza dura y produciendo cortos a puro celular y con actores amateur y en fin, sí, acá ya tenemos al cargo que estamos esperando que se recupere para incorporarlo. Antonio. Como no, con mucho gusto. Invitadísimo. Obviamente. Bueno, gracias. El 10 de febrero largamos un DVD en Estados Unidos desde Nueva York con una proyección ya programada en un pequeño teatro en la safuera de Nueva York de una antología que llama Historia del Juicio Final donde participo con un corto de cuatro. Y también soy el editor de toda la película. Bueno, felicitaciones. Qué bueno. Qué bueno, muy bueno. Desde acá, desde Uruguay. Ahí la fonoplatea de Claudio Fénix. Aplausos. Aplausos. Nuestra cleque. Esto no tiene relevancia por mí, sino por toda aquella gente que yo conozco que está haciendo cine a puro pulmón en Uruguay desde el Cerro a Tacarrasco y desde Colón hasta Punta Carreta, que conozco, le quiero expresar que no aflojen, que se puede y no necesariamente tenés que tener 300.000 dólares, ni 50.000 dólares, ni 10.000 dólares, ni 5.000 dólares. Hay que escribir una buena historia, contarla lo más prolija que se pueda desde el punto de vista técnico y hoy por hoy tenés gratuitos programas de edición de tu propio celular, tenés una cámara en un, sea iPhone o sea, este, ¿cómo es? Android. Lo único que hay que hacer es contar una buena historia que no aburra, avance y no tenga pozos. ¿Máximo de tiempo era 15 minutos? ¿O no existe un máximo? El ideal para que la gente no se te aburra, 8 minutos. 8 minutos. 15 minutos es una historia con progreso, el corto tiene la estructura de siempre que es una historia que parece que va para un lado pero termina en el otro, esos son los 8 minutos, si vos querés hacer de 15 ya te conviene hacer una mini historia y después avanzás hasta la hora, a partir de la hora tenés un largometraje. Pero se puede hacer perfectamente en instalaciones como puede ser el living de tu casa, el fondo de tu casa, la vereda de tu casa, tu baño y pueden ser historias muy interesantes y es lo que se ha probado por ejemplo en todos estos motivos fantásticos que va por la edición número 13, donde también nos dieron el premio al mejor corto de ciencia ficción con una fantasía sobre el reencuentro después de la muerte pero esta vez una fantasía con platos voladores y en fin, que se llama La última despedida del señor Pérez. Sí, recuerdo que en otros programas hablamos de ese corto. Exacto y si algo tiene de trascendente estas pequeñas cosas que hago es esa, es mostrarte que realmente se puede y es una mentira absoluta, soy testigo privilegiado de eso, de que necesites una fortuna para generar un hecho artístico que tenga cierta calidad y sobre todo que una vez que vos lo largaste, otras personas se avengan a compartirlo con vos y les guste, otras no les gustarán, pero el tema es que ya no es tuyo sino es de la gente que lo ve y no hay cosa más linda que otra persona comparte una opinión contigo, a veces no les gustará pero como todo en la vida a veces acordás y a veces no. ¿Y dónde existe ese foro para, digamos, elogiarte o para, en definitiva, emitir alguna opinión respecto de tu obra? Disculpame la pregunta que puede ser sumamente ignorante. No, 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 mirá, muchos cortometrajes se han subido ya por los años que tiene, se ha subido a YouTube, al canal Marcelo Favani, que están públicos y después está el Instagram, también Marcelo Favani, y en el Facebook lo mismo, Marcelo Favani y ahí. Tenemos intercambios muy lindos porque tengo una página que se llama Realizadores Uruguayos, pública, donde yo publico todo lo que hacen los uruguayos, acá y en el exterior. ¿Eso es en Facebook? Ese es en Facebook. Publico, por ejemplo, lo que hace Ricardo Islas, un coloniense que fue el que dio la patada inicial con el cine de terror uruguayo, vendría a ser el papá de todos los que venimos después, pese a que es menor que yo, y este año estrenó una película que se llama Casa Nocturna, sobre un viejo vampiro que inició sus correrías en Colonia y terminó en Chicago con él. Brutal. Es muy influenciado por Colchak, ¿te acordás? El cazador nocturno de Darren McAbbin, ¿no? ¿Te acordás? Darren McAbbin, que iba en su Mercedes viejo. Exacto, y consiguió la oficina en Chicago, consiguió la oficina y la tiene en la película. Bueno, yo que se publico eso, como también de muchísima gente, gente de Jung, por ejemplo, productora de Jung, es Tiyu, que está estrenando series en España. Lo único que me permito, aparte de lo que hago yo, porque lo que hago yo insume un tiempo tremendo, y en mi vida es un pasatiempo. Reiteremos entonces para la audiencia, la página esa, realizadores uruguayos... Realizadores uruguayos en Facebook, y después Marcelo Favani, tanto en Facebook, Instagram o YouTube. Perfecto. Y como siempre, también te quiero decir que ya que vas a ingresar en la charla del Oscar y dándote pie para ello, es muy importante comenzar atendiendo las categorías y fijarse por qué hay nominados a mejor fotografía, nominados a mejor vestuario, nominados a mejor dirección de arte, porque son todos pequeños, pequeños no, son los piques que hacen a que vos puedas realizar tu propio cortometraje o tu propia película con ciertos estándares que sabés que te van a abrir las puertas a la comprensión de otra persona, de lo que vos haces. Y otra cosa después, te quería decir esto, yo no sé si es porque hago cine, pero hay un fermento tan lindo entre Uruguay y Argentina, lo que hablabas vos hoy de la integración del Mercosur, o sea que en el hecho se da. Yo estoy participando de una película latinoamericana que se llama Bruja, no por mí, te quiero decir qué fue lo que pasó. A instancia de una realizadora argentina, Ruth Gómez, que invita a un director uruguayo que llama Gabriel Díaz, que hizo una película llamada El Noctámbulo y después hizo otra que se llama La Última Fase, me convocan para hacer un cortometraje que forma parte de una antología. Y también esta realizadora argentina convoca a directores de Bolivia, Chile y México. La película sale este año y la hicimos nosotros. Y en un nivel de calidad, te estamos hablando que todos cámaras, no voy a decir la marca, pero son cámaras 4K, todo filmado, recontra pulmón. Nuestro corto fue filmado en el Parque Roosevelt. Justo encontré un tocón, viste, de raíces dado vuelta que quedó como si fuera un sol. Y está, de cabeza. Ahí. No puedo spoilearla, pero te quiero decir, cuando me hablás del Oscar, habemos una cantidad de gente muy metidos en, no te digo desarrollar la industria pero sí desarrollar la actividad de tal forma que la ves de otra manera. No tenés el deslumbre que tenías hace unos cuantos años por las producciones de Hollywood, porque además sabés que vos estás corriendo de atrás con una cantidad de rubros técnicos que necesitas plata. Pero ¿qué pasa? No te vas a poner a llorar porque no tenés plata. Al contrario, aumentás la creatividad y resulta que tenés productos interesantes. No es lo que hago yo, ponele. Pero otras personas, otros realizadores, hacen productos muy interesantes con dos mangos. Entonces, claro, el Oscar es como dice Antonio. Es un día que por ahí pones un pop, una muzarela, viste, un par de cerveza en agua cola y te dedicás a pasear un poco por la tele. Pero no tiene más trascendencia que eso. ¿Vamos a hacer una ronda de saludos rápida? ¿Cómo no? Marcelo Favani. Yo saludo a mi señora Silvia Bruno y a una amiga Graciela Calviño y familia de Buenos Aires. ¿Que están escuchando? Que están escuchando. Bueno, un saludo para ellos. Muchas gracias.